Buen medio día, muchas gracias por la presencia. Más que una solicitud es exigir el cumplimiento de la paritaria, una paritaria que se ha firmado en agosto del año pasado, que establecía dos cláusulas de actualización, una en el mes de octubre y otra en el mes de diciembre. Se conoció ya la inflación acumulada del año 2023, que es el 215%, un aumento salarial que hemos obtenido del 131%, por lo tanto hay 84% de diferencia, un porcentaje que es teniendo en cuenta los salarios del mes de febrero del año 2023. Por lo tanto lo que estamos comunicando hoy es que ha salido este dato del IPEC, del IPC provincial y que por lo tanto estamos exigiendo el estricto cumplimiento de la paritaria.